Desde el principio y hasta el final, hay mil historias que contar En cada libro, en cada cuento, vivirás un gran encuentro Páginas al aire, páginas al aire Páginas al aire, páginas al aire Buenas, hola, ¿cómo están? Yo espero que estén tan bien como estamos nosotros Aquí disfrutando de la vigésima quinta feria internacional del libro Desde páginas al aire Y es que con nuestro recorrido aquí en esta Feria Internacional 2023 Nos encontramos con una amiga, señores Así es, con una amiga que ya la hemos tenido Sin embargo, queremos llevar a ustedes para que la conozcan y sepan el trabajo El arduo trabajo que ella está haciendo por la lectura Por y para la lectura Buenos días y bienvenido, Belki Hola, hola, muy buenos días Muchísimas gracias por tenerme aquí una vez más Siempre un gran placer participar Qué bueno, Belki Belki, yo conozco el trabajo que estás realizando Pero los que nos están viendo no lo conocen Y me imagino que quieren saber ¿Quién es Belki y qué es lo que está haciendo por nuestro país? Bueno, Belki es una joven que salió de un campo que se llama El Tablazo en San Cristóbal El Tablazo está un poquitito más allá de Cambita Y yo salí de ahí, me fui a los Estados Unidos como a los 19 años Al tiempo después me convertí en escritora Siempre me gustó leer, escribir Y ya después que estaba escribiendo sentí la necesidad de llevar mis escritos Porque yo escribo literatura infantil Escribo poesía, literatura infantil y también tengo un libro de memorias Y sentí yo la necesidad de que los niños del campo fueran parte de todo eso que yo estaba escribiendo Entonces mi literatura infantil, de la forma que ellos podían acceder a ella Era yo llevándosela Porque los libros ya tú sabes que son bastante caritos Y a la gente de escasos recursos se le hace difícil obtener libros Y sin embargo hay muchas personas que le encantaría leer Y es como usted dice, hay personas que se le hacen un poquito más escaso Entonces, ¿qué inventa Belkis para llevar esos libros a esa comunidad? Primeramente yo empecé saliendo a leer Salía yo a leer a los niños en los parques Me iba a los barrios, a los parques Yo llegué a leer hasta en bodegas Hasta en los colmados una señora una vez reunió un grupo de niños Y allí les leí yo en las canchas Donde quiera que encontraba niños Entonces yo me dije, pero necesito hacer algo más grande todavía Siempre tenía yo esa gana Las ganas de algún día poder tener una biblioteca Pero como una persona de escasos recursos Porque yo vivo como vivimos casi todos de cheque en cheque Voy a poner yo una biblioteca Entonces tomé una idea que tuvo un señor muy importante en mi pueblo El señor Ricardo Bobea Que puso unos puntos de lectura allá en San Cristóbal Y me copié de él como quien dice Yo tomé su ejemplo y lo expandí Lo primero que hice fue un punto de lectura allá en mi pueblo En mi campo, en el tablazo Una jovencita me donó un espacio en su casa Entonces con algunos libros que personas me donaron Yo puse allí mi primer punto de lectura Fue una alegría muy grande para mí Para mí eso era como que ya tengo una biblioteca Era un rinconcito en una casa Pero era algo muy importante Le puse allí más de 200 libros La escultura me donó 121 libros Y otras personas La Flam, Isabel Florentino y Ramón Mesa me donaron libros Y muchos libros que había traído de Nueva York Ese fue su primer punto de lectura Mi primer punto de lectura Y todavía funciona Todavía funciona Y después de ahí Las personas como yo siempre estaba en las redes sociales Pidiendo libros y mostrando Lo que se hacía allí en ese punto de lectura Las personas empezaron a llamar Empecé a llamar la atención del público Y empezaron a pedirme puntos de lectura Y debo decirte que hasta hoy Llevo 23 puntos de lectura ya Y tengo una lista de personas que están esperando por mí Los libros se están haciendo un poco escasos Ahora tengo muchos libros Pero la mayoría de mis libros son en inglés Entonces lo que estoy haciendo es Que yo misma los tomo y los traduzco al español Con un charpi O si no Si encuentro uno de los libros Que si tengo muchos de una misma edición Tomo uno en español Y lo tapeo Lo escribo en la máquina Lo imprimo Corto Y pego Busca la forma Busco la forma No hay excusa Ajá La idea es buscar una estrategia Que pueda Verdad Que de alguna forma u otra Pueda llegar a esas personas Exactamente Y que tal Todos esos puntos de lectura Veintipico de puntos de lectura Veintitrés ya Veintitrés ya Están todos en San Cristóbal O están diseminados en otros lugares Yo empecé allí Empecé en los campos y en los barrios De San Cristóbal Pero se me hace difícil a mí Negarle a alguien que me esté donando Un espacio en su hogar Negarle un punto de lectura Claro Entonces tengo un punto de lectura En Samaná Tengo en Baní Tengo aquí en la capital En Villa Villa Mella Tengo dos puntos por allí Entonces poco a poco Se van expandiendo Lo que yo le llamo Mi proyecto El Tablazo Lé Que también es La Biblioteca Belkiseme Marte Porque allí yo Me lleno de orgullo Diciendo que Que yo hago Pongo un letrerito allí Donde dice Biblioteca Belkiseme Marte Y le pongo el punto El número del punto de lectura Que sea Que corresponde Que corresponde Belkis Pero también es escritora Y de hecho Habló de algunos de sus libros En la otra entrevista Y yo sé que los que nos están viendo Quieren saber Que ha escrito Belkis Bueno Yo como te estaba diciendo Aquí tengo los libros Que he escrito Este se llama Memorias de mi infancia Este fue el detonador de todo De todo lo que yo estoy haciendo Las memorias de mi infancia Encierran Esa niña Campesina Cuando me vi fuera de allí Fue que empecé a añorar Lo que yo en realidad Era una niña del campo Entonces Esta es la casita de mis abuelos Ok Esa casita todavía existe La tenemos allá Como una reliquia Entonces aquí encierro Las memorias De esa niña del campo Mi segundo libro Ese segundo libro Nos va a hablar de él En breve Pero nosotros vamos a ir A una pausa Y ustedes no le cambien Porque continuamos aquí En Páginas al aire 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 Continuamos aquí En Páginas al aire Conversando con Belkis y Marte Señores Una persona que ha influenciado Muchísimos otros más A la lectura Y que está haciendo Un trabajo increíble Digno de admiración Y de seguir copiando ¿Verdad Belkis? Para que eso se continúe Expandiendo en todo nuestro país Sí, para continuar Expandiendo este proyecto Yo siempre, tú sabes Se necesitan esas personas generosas Que donan los libros Y que donan los espacios Sin ellos yo no soy nada Y siempre tengo yo Que agradecer directamente A esas personas Que ponen su granito de arena Para que yo continúe Haciendo esto Que es tan maravilloso Y que tanto me gusta Y que usted lo disfruta Sobre todo Porque es obvio Lo disfruto sobremanera Lo disfruto sobremanera Belkis No estaba hablando De otro libro De otro escrito Cuéntenos Mi segundo libro Es un libro de poesía Que lo escribí Bajo mucha presión En una etapa de mi vida Muy triste Por eso se llama De ti depende El color de la noche Porque no podemos permitir Que nadie Nos pinte nuestras noches Ni nuestros días Ni nada que nos pertenezca a nosotros Y tiene muchos poemas Me imagino Porque el libro Es gordito Este libro está en inglés Y en español Ok La mayoría de mis libros Están Bueno todos mis libros Están en inglés Y en español En español Qué bueno Luego salió El girasol aragán Que es mi primer Cuento Libro infantil Ajá El girasol aragán En inglés y en español También Luego salió Una chiquita gigante Donde cuento Una historia De una niña De un pueblo Que quería pertenecer Participar En un carnaval Pero cómo hacerlo Si necesitaba Un disfraz Ella encontró Un disfraz En los zapatos enormes De su hermano Luego salió Banana y zanahoria Sueñan ser libres Con esta historia Les cuento a los niños El por qué Nosotras las personas Necesitamos Salir de nuestro entorno De ese lugar Donde nos vio Que nos vio nacer Salimos siempre Buscando una nueva vida Y se lo explico Con frutas Qué chulo Entonces Mi libro más reciente Aire y árbol Infantil también Este Aquí el tema Es el bully El bully Es un libro Un libro maravilloso Ajá Entonces El más reciente De poesía Por si no amanece También En inglés Y en español Guau O sea que De verdad Que Belki Se ha dedicado A escribir Definitivamente Tengo muchísimos Cuentos infantiles Más Muchísimos poemas Tengo un libro Ya de cuentos Para adultos Porque yo pertenezco Al taller De narradores De Santo Domingo Y tengo Muchísimos cuentos Pero es muy difícil Sacar todos esos libros Porque es muy caro También Es muy costoso Es muy caro Podemos encontrar Esos libros Que Belki hace En las librerías De aquí del país Los pueden encontrar En Amazon Es donde único está Ok En Amazon En Ingram Park También Belki Por lo que veo Le gusta Le ha gustado Le ha fascinado Escribir para niños Es así Me encanta Me encanta Escribir para niños Los niños me inspiran Ellos mismos Me dan las historias Con las cosas Que ellos hacen De ahí mismo Nacen mis historias Me imagino Que esa es una De las razones Para escribir A niños Esa es una De las razones Y simplemente Porque tengo mucho Que contar Tengo mucho que decir Entonces Escribir Es una forma De que todo Salga de adentro A veces tengo Una historia Que empiezo a escribir Y en realidad Esa historia No quiere ir Por donde yo la llevo Y esa historia Se desvía Y se va Por donde ella Quiere ir A veces empiezo A escribir un poema Y cuando estoy escribiendo Me dice la misma historia No, no soy un poema Soy una historia O soy un cuentito infantil O soy otra cosa Uno solamente Tiene el tema O tiene la necesidad De contar Eso que te está pasando O eso que observaste En otras personas O en cualquier En cualquier escena Y empiezas a escribir Pero Fluye solo Lo que va a hacer Eso depende De la misma escritura Para escribir Para convertirse En un escritor Es necesario leer mucho Uff Sí Bastante ¿Verdad? Bastante Si no lees No puedes escribir ¿Qué le diría A esas personas Que le están viendo Y que realmente Quieren convertirse En escritores? Lo primero Que tienen que hacer Es escribir No Leer Bueno Escribir todo lo que le salga Pero leer 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 Y leer Si quieres escribir Un libro de cuento Léete por lo menos Diez libros de cuento Si quieres escribir Un poema Léete completito Como cinco libros de poemas Entonces Eso Además de inspirarte Te va a llevar Por el camino De donde Es que tienes que ir ¿Me entiendes? Te va a enseñar La inspiración Como debes Plasmarla En el papel Belkis Ha escrito bastante Incluyendo poemas ¿No quieres recitar Algo de lo que ha escrito? Tengo un poema Que está nuevecito Acabado de salir del horno Porque En mi pueblo San Cristóbal Tuvimos Una desgracia Muy grande Que fue Esa explosión Que tuvimos El 14 Entonces yo Escribí Este poema Que se llama Estruendo Dice Un rugir Desgarró mi pueblo Tumbando vidas Como ramas secas El dolor Cubrió los corazones Y un humo negro Atardecer Nos apretó En un abrazo De hombros caídos La tristeza Se mudó En las almas Quisimos cerrar Puertas Y ventanas Pero la impotencia Nos ató Las fuerzas La tragedia Pasó rasgando Calles Hizo un sumo De cemento Hogares Carros Calles Gente Colección De escombro Que se incrustó En cada alma De mi pueblo La distancia Le alcanzó El grito De huesos Mordiendo La boca De los perros Que escarbaban Las ruinas De vidas Desechas La obra Se elevó Como peldaños Que detonan En estallido De fuego Que da envidia Al infierno Del que hablan Los ancestros Observo La angustia Que se palpa En los rostros Desolados De mi pueblo Descubren La ausencia De cuerpos De padres Hermanos Amigos Vecinos Y desconocidos En espera De encontrar A sus dolientes El viento El viento Se elevó Recogió Las almas Que flotaban Para pasearlas Por su pueblo En una despedida Triste De dolor Grisáceo De los ojos Rebozaban Fuentes De dolor Reafirmo Que el infierno En ocasiones Nos contempla Desde lejos Pero muchas veces El maldito Se atreve A visitarnos Wow Unas palabras Increíbles Que nacen A raíz De esta tragedia Que todo el mundo Se hizo eco Pero realmente Belkis Es como si Si volvieras A revivir esto O sea Pasó eso Y de una vez Empezaste a escribir No Pasó eso Y lo primero Que yo De la forma Que me enteré Fue por el humo No tanto verlo Sino Olerlo Yo decía Algo se está quemando Pero no No veía Lo que era Entonces Porque yo llegué De retirada De mi país Hasta acá Para trabajar Como ya les digo En este proyecto Me retiré Y vine a vivir En la casa De mi mamá Entonces Cuando estoy aquí Yo no veo Ni televisión Ni escucho radio Yo leo Y escribo Entonces Alguien me dijo Que había Sucedido Esa situación Ajá Entonces ahí fue que Empecé a investigar Para escribir Empecé a escribir Pero hasta que no Visité ese lugar Y ver aquello No pude terminarlo Porque para terminarlo Tenía que ver En realidad Que había pasado Allí Y fue una cosa Desgarrante Desgarrante De ahí nace Este poema Que sin lugar a duda Un poema hermoso Que dice la realidad De lo que pasó Y de lo que estaba Viviendo Este pueblo Belkis Nosotros nos vamos A ir a una pausa Señores Pero no le cambien Porque hay mucho más Todavía con Belkis Marte So escritora Y con este proyecto Fascinante Aquí en Páginas al aire 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 Y aquí estamos de regreso en Páginas al Aire, señores, con este calientito que nos da nuestra querida República Dominicana Y desde aquí, desde la Feria Internacional del Libro 2023, conversando con Belky Marte, un megaproyecto, una mujer que de verdad inspira Belky, estuvimos hablando sobre los cuentos, cuando escribe un cuento, por lo general va basado en algunos valores, me imagino ¿Qué quieres enseñar en estos cuentos? Yo mayormente le atino a que los niños lean por placer Los libros, los cuentos siempre van a enseñarle algo y a llevarle algunos valores Pero yo lo que quiero es que los niños lean todo Y leer por placer es la mayor satisfacción que una persona puede llevarse Cuando te piden que lea tal libro, por ejemplo, si yo te digo, lee Memorias de mi Infancia Tú no lo vas a leer de la misma forma, con la misma intensidad y el mismo deseo Que si tú misma escoges, que si yo te doy para escoger cuál quieres leer Entonces leer por placer es una forma de leer que creo yo que es la mejor forma Porque allí los niños van a escoger lo que ellos quieren leer Nunca le impongas a tu niño, tienes que leer este libro de avión o este libro de los planetas, de la historia No, muéstrale muchos libros y deja que ellos elijan Un abanico de opciones y que ellos mismos puedan elegir Exactamente Porque ellos, si automáticamente vean los títulos, le va a llamar de una manera u otra la atención Y eso es lo interesante, me encanta cuando dices leer por placer Porque realmente la lectura es placentera Y debemos de inculcarle eso a los pequeños Belkis, dentro de esos cuentos que ha escrito, ¿cuál ha sido el más vendido? ¿Por qué crees que ha sido el más vendido? ¿O el que más te piden? El que más me piden siempre es el girasol Aragán Los niñitos ya se encuentran aquí en este cuento de este girasol que se movió de donde estaban todos los otros girasoles Papá girasol y sus 12 hijos girasoles y se puso debajo de un árbol frondoso Aquí hasta le creé yo una pequeña cancioncita que dice Le faltaba el agua, le faltaba el sol Estaba sequito el girasolito Le faltaba el agua, le faltaba el sol Este estribillo salió, yo pertenezco a un grupo de poetas que se llama Arte Poética Latinoamericano Y yo estuve con ellos participando en un festival de vallenato en Colombia Y estuve con ellos y me invitaron a una escuela Y de ahí salió esta canción Le mando muchos saludos a ellos A Arte Poética Latinoamericana que son mis hermanos Que son parte de mí y de mi poesía Allí salió la cancioncita del girasol Aragán Otro libro, este libro, yo siento que es el más vendido Las memorias de mi infancia, mi primer libro que encierra tanto Yo digo que el que lee este libro va a entender de dónde salió Belkis Marte Y por qué Belkis Marte hace lo que hace Bien Belkis, te han hecho algunas premiaciones Es así Tuve un reconocimiento que para mí fue algo muy grande El presidente me dio un reconocimiento como dominicana destacada en el exterior Por lo que yo hago allá, tú sabes Lo que yo hago allá lo hago para acá El resultado es para acá Entonces la INDEX me encontró en las redes Y vieron el esfuerzo que yo estaba haciendo para recoger, coleccionar libros Pidiendo por todos lados Entonces trasladándome a los campos, a los barrios A todas partes aquí en la República Dominicana Y a ellos les pareció que debían nominarme Y en esa nominación el presidente me dio, Luisa Benader Me dio un reconocimiento que lo tengo allá colgado en mi casa Cuanto orgullo se siente, con mucho orgullo, ajá Claro que sí, es que es bueno que se reconozcan realmente esos esfuerzos y sacrificios Belkis, una palabra para todos los que están viendo sobre su proyecto Cómo llegar, cómo ayudarle, qué hacer Bueno, yo acepto toda clase de donaciones Yo nunca pido dinero, nunca pido dinero Yo pido libros, pido talleres Hay personas que me han donado talleres El profesor Vladimir Tatis me donó un taller que yo lo llevé a Labras, San Cristóbal Usmer Díaz me donó también obras Que me llevó el teatro al tablazo Entonces todo lo que me den, consejos hasta consejos De cómo mejorar este proyecto Pero lo que más pido son libros infantiles Libros infantiles y espacio en los hogares Para yo poder continuar En los hogares y en cualquier lugar que le abran un rinconcito En cualquier lugar, a veces me ofrecen espacio en las escuelas Pero yo en realidad digo que las escuelas ya son un trabajo del gobierno Hay muchas escuelas en los campos que no tienen libros Y yo, si me piden que vaya, yo voy, yo voy Aunque sepa que nuestros líderes deben cubrir esa parte Yo entiendo que a lo mejor es mucho Y si yo puedo llegar no tengo que decirle a nadie Lo que yo puedo hacer no le voy a decir a nadie que lo haga Yo voy a intentarlo Y voy a tener el deseo y la esperanza De que los grandes también puedan llegar allí Y que las personas puedan donarme para yo continuar con este gran proyecto El Tablazo Lee con Belkis Marte Muchísimas gracias Belkis Realmente para nosotros es un placer Desde páginas al aire Poder compartir con personas como usted Porque realmente nuestro programa trata sobre eso Incentivar a niños, jóvenes y adultos A la lectura, a que lean Sabemos la importancia que tiene leer Y esa es la razón de este programa Así que es un placer Las puertas de este programa están siempre abiertas para usted Muchísimas gracias Gracias Belkis Y a ustedes gracias por estar ahí en sintonía con nosotros Recordándole que será hasta una próxima entrega Aquí en Páginas al Aire Desde el principio y hasta el final Hay mil historias que contar En cada libro, en cada cuento Vivirás un gran encuentro Páginas al aire Páginas al aire Páginas al aire Páginas al aire